400.000 alemanes apostatan de la fe católica, los frutos del camino alemán. Ahora son 400.000 alemanes los que abandonan la fe católica. En 2022 fueron 522.000. Un día después de saberse esta noticia del abandono masivo de estos católicos alemanes de la Iglesia de Jesucristo, el Vaticano se reúne con representantes del camino sinodal alemán para discutir los controvertidos planes para un consejo sinodal permanente. ¿Qué es el consejo sinodal permanente? Este organismo funcionaría como un órgano consultivo y de toma de decisiones sobre desarrollos esenciales en la Iglesia y la sociedad. Tomaría decisiones fundamentales de importancia supradiocesana, sobre planificación pastoral, cuestiones del futuro y asuntos presupuestarios de la Iglesia que no se deciden a nivel diocesano. Este órgano, inventado por el camino sinodal, tendría más autoridad por tanto que la conferencia episcopal y también estaría en algunas cuestiones por encima de los obispos diocesanos. Sin embargo, desde Roma se ha exigido a los alemanes cambiar el nombre del organismo y aceptar que no puede tener autoridad sobre la conferencia episcopal. No puede ser igual a ella. En la actualidad, en Alemania hay registrados 20.345.872 católicos. Si la tendencia continúa, la cifra podría caer por debajo de los 20 millones en 2024. Además, solo el 6,2% de los católicos asisten regularmente a misa. Esto se traduce en aproximadamente 1,27 millones de católicos practicantes en un país de más de 80 millones. La diócesis de Gorlitz, fronteriza con Polonia, lidera la lista con un 13,9% de asistencia, a pesar de ser la diócesis más pequeña, con menos de 30.000 católicos. En cambio, la diócesis de Aquisgrán, a orillas del Rhin, en Alemania Occidental, informa de que solo el 4,2% de los católicos practican su fe regularmente. Una comparación de 20 años, publicada por la conferencia episcopal, pinta un panorama sombrío del declive de la Iglesia. Desde 2003, el número de católicos ha disminuido en casi 6 millones, mientras que la asistencia a la misa dominical se ha desplomado del 15,2% al 6,2%. El número de sacerdotes activos también ha disminuido. En 2023, el número de sacerdotes en ejercicio del ministerio pastoral disminuyó de 7.720 a 7.593, mientras que las órdenes sacerdotales disminuyeron significativamente, de 45 en 2022 a 28 en 2023. Un informe de 2021 señaló que uno de cada tres católicos en Alemania estaba considerando abandonar la Iglesia. Las razones para abandonarla varían. Las personas mayores citan la gestión de la crisis de abusos por parte de la Iglesia, y los más jóvenes señalan la obligación de pagar el impuesto eclesiástico. Estos son los resultados de años apartándose de la verdadera fe católica. Estos son los resultados de iniciar un camino sinodal. Debemos pensar que esto que estamos viendo en Alemania se está viendo también en muchos otros países de Europa. Recuerden, por ejemplo, el caso que explicábamos hace unos días en referencia a la Iglesia en Bélgica, que se está viendo obligada a cerrar iglesias porque no hay sacerdotes. En el caso de Bélgica también explicábamos que el número de fieles que asisten los domingos a misa había disminuido preocupantemente. Y ante esta situación debemos preguntarnos, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué nuestros templos se vacían? ¿Por qué no tenemos sacerdotes? ¿Por qué la fe católica parece que ya no atraiga a las personas? Sin duda, parte del problema estaría en la secularización de la sociedad, no cabe duda. Vivimos en una sociedad en Europa que parece cada vez menos preocupada por las cuestiones trascendentales. Pero no creo que sea justo decir que el problema se reduce a la secularización del mundo. Otro de los problemas graves que nos han llevado a esta situación de apostasía es también el tema de los abusos sexuales y la desinformación. Los obispos no han sabido, en muchos casos, lidiar con este problema de los abusos desde su origen. Y los orígenes son los seminarios. No han sabido suscitar vocaciones sanas entre sus fieles, de tal manera que han llegado al sacerdocio y en ocasiones al episcopado personas con serios trastornos mentales y una desorientación afectiva importante. Pero junto a este problema de los abusos sexuales es necesario remarcar otro, que es la desinformación. Los medios de comunicación, en muchos casos, han manipulado los números de sacerdotes que han cometido este grave pecado para quitar credibilidad a la iglesia católica. Sin embargo, el problema no se puede reducir simplemente a esta situación, puesto que antes de que salieran a la luz todos estos casos de abusos sexuales, ya se estaba experimentando una importante disminución de fieles y de vocaciones sacerdotales. Desde mi punto de vista hay otro problema, que nos ha llevado a la situación actual. Un problema que en el fondo sería la raíz de todos los demás problemas, y sería el abandono paulatino de las verdades de la fe, o la falta de firmeza en la defensa de la fe, o directamente la negación de las verdades de fe. Hoy observamos cómo los obispos, en lugar de estar preocupados por la predicación de las verdades de fe, se esfuerzan más, en hablar de temas como el cambio climático y la inmigración. También vemos cómo en lugar de estar preocupados por la predicación de los principios evangélicos, se entretienen, como es el caso de la iglesia en Alemania, en realizar un camino sinodal, que se opone a la constitución jerárquica de la iglesia, y solicitar, por medio de este camino, la imposición del sacerdocio femenino o la creación de una iglesia democrática y liberal, donde la voluntad de los fieles defina, en última instancia, lo que los católicos deben creer y practicar. No cabe duda que junto a este abandono de la predicación de las verdades evangélicas por parte de muchos prelados y sacerdotes, gracias a Dios, no de todos, cabe destacar un aspecto más, y es la persecución que en ocasiones parece sufrir la tradición en la iglesia. Vemos cómo la misa en latín, según el rito tradicional, está en camino de desaparecer totalmente, a pesar de que los frutos son increíbles, mejorables seguramente en muchos aspectos, pero que sin duda deberían ser ejemplo para el resto de la iglesia. Vemos cómo órdenes religiosas y obispos tradicionales son apartados o puestos en una situación difícil. Seguramente estos obispos y órdenes tradicionales no son perfectas, y necesiten de la guía de la iglesia para mejorar en esos aspectos que deben ser mejorados, suprimir los que deben ser suprimidos, e incentivar y promover todo lo bueno y santo que aportan. Es decir, estas órdenes y obispos precisan de una iglesia que sea una verdadera madre con ellos. Sin embargo, muchos sienten que por el mero hecho de ser tradicionales, sus derechos dentro de la iglesia disminuyen, sintiendo la acción de la jerarquía como la de una mala madrastra. No hay duda que la crisis que está llevando, en este caso a los católicos alemanes, abandonar su fe es muy profunda. 400.000 fieles dicen adiós a su fe católica en un año, después de tantos años en una línea que se aleja totalmente de la tradición católica. Y nadie se da cuenta que quizá la solución sea volver a nuestras raíces, volver a la tradición de la iglesia. Tenemos que centrarnos en buscar una solución auténtica a estos problemas, y esta solución pasa, lo quieran ver o no, por volver a aquellos principios que hicieron grande nuestra fe, que la llevaron por todo el mundo. Las posturas actuales en la iglesia católica parecen una fábrica de apóstatas en muchos casos. Seamos realistas, abramos los ojos. Y además de actuar, oremos al Dios Altísimo y a nuestra Madre la Virgen María, para que nos alcancen a todos, un alma apostólica y tradicionalmente católica, que nos permita vivir fieles a Jesucristo y a su iglesia. Oremos igualmente, para obtener de Dios el don de la perseverancia hasta el final de nuestros días en este mundo, para poder vivir eternamente felices con Dios en el cielo. Y antes de despedirme, les dejo en las pantallas finales el enlace a un vídeo sobre Santa Hildegarda. Hemos empezado un curso sobre cómo curar la depresión y otras enfermedades del alma a través de las enseñanzas de Santa Hildegarda. Aquí tienen el enlace al primer vídeo. Espero que les guste, y puedan sacar provecho de él. También les ruego a todos que por favor dejen su like en este vídeo, su comentario, y si no están suscritos a nuestro canal, les animo a suscribirse y activar la campanita. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos.